El Nika G coral Un Killer Flip Cocaina Cocaína, yeah, cocaína, con Killer Flick, Argentina, España, conoció, The Mistake Black Rocks, puta cocaína, el diablo se esconde detrás de ella, un tema dedicado a ese polvo blanco que todos conocemos, soy Mika, ya dejé la cocaína hace tiempo, prefiero el rap o joyara en el salón, botellas de champán de 400 pavos, de Mika King es el puto, vamos improvisando, amo el graffiti y la pared en la ciudad, la cocaína es una puta mierda, muchos cabrones agadizan a ella, como yo al rap o al sexo, el demonio se esconde detrás de ella, me cago en todo con los muertos toda esa porquería, yeah, cocaína, yeah, de Mika King, junto a Killer Flick, esto es conexión Sevilla, España, Argentina, Black Rocks, The Mistake, hijos de puta, yeah, la consumen en el mundo entero, negro, blanco y latinoamericano, pero a mi me importa un carajo, paso de ese polvo blanco, lo mejor que puedes hacer es cogerlo y venderlo, y ganarte un buen fajo de billete con ella, pero ten cuidado que no te coja la puta policía, porque te encerrarán entre rejas, de Mika King, aquí desde el inicio, la Mistake, Black Rocks, Fakie Crew, apoyándome todos esos chabrones, cada track, en cada arriba, de Mika King, improvisando, te follará, como tú cuando te metes en esa puta rara de cocaína en el CD, en la bantera de tu coche, me importa un carajo, desde aquí te mando un consejo hermano, deja ese puto polvo blanco, arruinará tu vida, conozco a muchos que han pasado por ella, yo la tomé, la consumí muchos años, y acabé un poco colgado, así que me refugio cada día en el rap, esta es mi forma de vida real, nada como esto, ni la cocaína, ni ninguno otro tipo de droga, solo rapear y follar hermano, tú sabes de lo que hablo. Yeah, cocaína, Lidia, Mika King, The Killer Killing, esto es conexión Sevilla, España, Argentina, Black Rocks, que viste hijos de puta. Increíble, la clima, el campeón de Barrio. Le metemos como se debe, tirando buena vida. Kila, inició Mr. Killer Flip, esa es la que hay, mira, voy a hablar de una perra denominada cocaína, ella te arruina, tu mente despira, te bloquea y a la lona te tira. Controlando el liriqueo, domando a la envidia. Pongo fecha pa' tu muerte si te metes con la familia Conexión desde Sevilla a España hasta la Argentina De mi cashier, king, dinero y placeres, seguimos de gira No le vas por la braga, esa me razón no es para mí Lo mío es el dinero, muchas cosas en la calle, aprendí a vivir Eso te va a dejar sin calma, te va a robar el alma No te dejes que te controle tu vida, tu vida la tenés en la palma De tu mano hermano, vos sabes de lo que hablo No seas un ganado más del establo, sigo metiéndole vocablo No seas ignorante, si ustedes son trallos sigo adelante Sangre de maleante y un ritmo detonante Antipolicía como un verdadero rapero Tuturrán, bebo, llegaron del rap, callejero Vayan corriéndose a un costado, que llegaron los perros de raza Cuando se mutaron delincuentes ya saben lo que pasa Sistema de alemán, me gustaron el filtro, sigo metiéndole wall你们 en las temulas